La joven madre que le trajo a este mundo hace tres semanas y media le quiso quitar la vida a su hijo cobardemente. Según dijo Isaac, su pareja sentimental, quien explicó que después de una discusión la mujer intentó desquitarse con el inocente bebé. Lo apretó con sus manos, con sus brazos lo apretó y lo trató de horcar, pero no la dejé. ¿Pero por qué inició el pleito? Isaac asegura que llegó de trabajar y encontró a su acompañante dormida en el interior de estos apartamentos y en aparente estado de ebriedad, mientras el bebé lloraba y lloraba. La metía que se bañara con agua fría y tampoco fue lo mismo, no respondía hasta como los 20 minutos que respondió. Y el bebé ya estaba llorando. La madre, identificada como Daisy Alfaro de 20 años de edad, fue arrestada bajo la sospecha de abuso infantil luego que el niño fue trasladado al hospital. Todo ocurrió en este apartamento ubicado en el bloque 6500 y Boulevard Sepúlveda de la ciudad de Banais. Los vecinos no lo pueden creer, aunque la policía ya tenía reportes de que la joven había tenido problemas legales hace dos años. Pues es triste, es triste porque a un bebé no se le hace daño. A los padres de familia, al sentirse frustrados por la falta de trabajo, por la falta de comprensión de su pareja, se las desquitan con los menores. Afortunadamente, el bebé se encuentra estable y el padre espera que salga del hospital lo más pronto posible y después lograr la custodia. Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo.